¡Suscríbete al canal! Como le dicen sus compañeros, le dice a Henry que está tranquilito, haciendo su cola, y le dice, mire, ¿y qué te parece, Leonardo, lo que dijo Leonardo cuando llamó a portadas? Que tú te ibas a tener que esperar porque él no se va de sábado sensacional. El Henry, que es un muchacho muy educado y tranquilo, se le despertó el oriental, que lleva por dentro. Hay que tenerle miedo a eso, tranquilito. Ajá, y se le atravesó el oriental y le dijo al Chuchú, mira, chamo, deja de andarle cavando la tumba a Leonardo, déjalo tranquilo, cada quien en su puesto. Yo tengo cinco años en el canal, tú apenas tienes uno. Uno. Uno, yo estoy muy feliz con mi recuerdo sensacional, con el show está en la calle, y además te recuerdo que soy médico, ejerzo mi profesión, y si en el canal algún día deciden despedirme, de hambre no me voy a morir, cosa que te puede pasar a ti. Guau, pero eso fue duro. Un careo fuerte, ¿no? Así que el que tiene que cuidar el puesto eres tú, porque tú eres el que andas haciéndole la campañita, que sueñas con ser el animador de Sábado Sensacional, y aquí no venga a llorar y a decir que yo soy mala, que los tres somos malos, porque él lo declaró en el diario Panorama y salió así, de este tamaño. Sí, habló de nosotros, ¿ah, qué bueno? No, no, no habló de nosotros, sino que él sueña con ser el animador de Sábado Sensacional. Pero sueño es sueño. Bueno, pero sueño es sueño. Una cosa es que tú sueñes y otra es que te dé una pesadilla. Pero recuerda esto, Tamaica, que acaba de incorporarse al estadio de animadores el maracucho José Padrón, que es un muchacho y se las trae, es un muchacho simpático, con carisma. Se las trae y se las lleva. Así que agarró Henry del tiro y le dijo, mira, si quieres comete este muslito de pollo, que ya se me quitó el hambre, para que dejes ese chalequeo. Y chino, no te vistas que todavía no vas. Así mismo, le dio media vuelta y le dejó el pelero. Ah, bueno, bueno, y le dejó el pelero y se fue del cafetín y lo dejó verde, porque él es como morenito y se puso verde. El Jesús de Alba, ¿no? El Jesús de Alba. Pero, ¿y tú no tienes un testimonio, no tienes un video de ese hombre para que hable? Bueno, ahí yo tengo un video que me saqué de YouTube, donde él habla, como que si se tragó un engolado. Entonces, rueda biotech para ver lo que dice Tamaica. ¿Qué dice? Un saludo a todos los lectores de Digital 58. Señores, gracias, millones de gracias por el apoyo que nos brindaba mi carrera. Y, por supuesto, ustedes, el mayor de las bendiciones, los éxitos para que sigan creciendo. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que eso no tiene pinta de animador ni de sábado ni de domingo. Porque todavía no ha llegado sábado, Tamaica. Hay que esperar a ver. Y apenas está en lunes. Hoy es martes. Bueno, yo continúo con otro batacazo. Y justamente le va a caer muy bien este batacazo a todas las libélulas que nos siguen a lo largo de todo el territorio nacional. Porque ya en la organización Miss Universo, la semana pasada, anunció de manera oficial que el Miss Universo se realizará en el Planet Hollywood Resort Casino de Las Vegas, Estados Unidos, el domingo 20 de diciembre de 2015. Y será transmitido en vivo por la cadena FOC a partir de las 7 de la noche. ¿La cadena FOC huele mal? Ah, perdón. FOC, con X, William. FOC. Ajá, entonces a partir de las 7 de la noche, hora que la ciudad le invite al azar, mostrará en pantalla a más de 80 países a nivel mundial, donde 77 candidatas que hasta ahora están confirmadas participarán. Y justamente la colombiana Paulina Vega Diepa, la actual Miss Universo, habría reinado, señores, solamente 11 meses. Por cierto, yo les aclaro que no es el reinado más corto, porque el reinado más corto de duración fue el de Bárbara Palacio State de Miss Universo 1986. Ella reinó solamente 10 meses, la eligieron el 21 de julio de 1986 y entregó la corona el 27 de mayo de 1987. Así que hasta ahora, ella es la que lleva el récord como la embajadora de belleza que dura menos tiempo con el coroto y la corona en la cabeza. Perfecto, el caso es que la colombiana tiene que irse preparando para despegarse de su corona, que a muchos antilados de gris. Es muy gris, sí. Porque esta muchacha no se ha hecho sentir como, por ejemplo, las venezolanas. Es que ni siquiera brilló en el video de Vives. No, no, y es una muchacha muy mal vestida. Y aparte de todo, que hizo un montaje allí cuando las palabras de Donald Trump, que fueron terriblemente malas, entonces ella trató de meterse con el jefe y el jefe, bueno, la pateó y ella quedó calladita. Le dijo, bueno, si eres tan brava, renuncia a la corona. No, ella se quedó tranquila cobrando el dinero. Bueno, menos mal que ya se... Yo le agarro y le arranco la peluca a Donald Trump. Y le estuvo la corona. Menos mal que ya tiene fecha de vencimiento su corona para que se retire tranquila, se dedique a su modelaje y a sus cositas que hace por allá por Colombia. Porque realmente esta muchacha, como mi universo, no la dio. No la dio. O no la está dando, porque todavía no ha terminado el concurso. Le quedan tiguitas. Le quedan unos tiguitas. Correcto. Vamos a variar el tema. El parlin. Porque voy a hablar de un señor actor al cual yo respeto mucho, pero que acaba de meter la pata. ¿Qué hizo? Porque aquí como se dice... ¿Pero quién es? Otra. Yo me voy a referir al señor Jorge Palazos. Jorge, amigo. El patacazo. Que estaría a punto de demanda porque resulta y acontece que él fue el actor seleccionado por Martin Hans para hacer uno de los papeles principales de la novela Corazón Traicionado. Que está realizando una productora independiente para venderla a un canal internacional y a cualquiera de los canales que se interesen por el producto. Cuando el señor Jorge Palazos fue llamado para discutir la contratación, él puso en mesa sus condiciones, las cuales fueron aceptadas, entre ellas la parte económica. Porque además a Tamaica se le ofreció mucho, más dinero que otros actores tomando en cuenta la trayectoria y el caché que tiene el padre de Barbarita Palazos y de Georgina Palazos. Hasta ahí todo el color de rosa, todo está muy lindo. Cuando lo llaman a grabar, cuando lo llaman a hacer lo que se hace en la preproducción, el señor llega y le dice al productor, mira chico, yo estuve pensando una cosa. Que estuvo pensando don Jorge, es que yo tengo mucho compromiso. Mira, yo tengo mi programa de poema, de poema y poesas. Ay sí, entre versos, entre versos. Tengo una obra de teatro, tengo mis compromisos familiares, viajo muchísimo al exterior. Señor, estoy muy complicado y la agenda mía no me va a dar abasto. Ay, alávate el pollo, mañana te quiso. Bueno, el pobre productor estaba que le cayó el mundo encima. Y lo primero que le dijo, por supuesto consultando con los dueños de la empresa, señor Robert Palazos, si usted no puede, no puede. Y hasta aquí lo trajo el río. Pero también quiero recordarle que usted firmó un contrato y que si usted se llega a cumplirlo pueden haber acciones legales. Pero se tomó la consideración de que como usted es una persona tan respetada, mejor vamos a dar el convenio hasta aquí. Rompieron el convenio. Rompieron el contrato y usted no va para el baile. Ay, pero imagínate, no se lo tomen así. ¿Y cómo no lo vamos a tomar si usted nos acaba de advertir que no va a poder cumplir con sus compromisos? Consecuencia, el señor Robert Palazos quedó fuera de este proyecto, quedó como la guayabera, por fuera. Y a que no adivinan quién pescó en Río Revuelto. ¿Quién sería ese esforado? Otro gran actor como Julio Alcázar. Ah, ese me encanta más. Ah, bueno. Que andaba buscando trabajo y le cayó la suerte porque lo llamaron a él. Claro, sincerísimo. Y él, muy humildemente, como Cosa Rara, porque él no es tan humilde, y se lo digo de frente, aceptó todas las condiciones que le ofrecieron. Lo que importa es la calidad con la que el señor Julio Alcázar va a hacer su papel en esta historia que escribe Martin Hans. Ojo, no estamos cuestionando la calidad profesional de Jorge Palacio tampoco, pero sin su falta profesionalismo. Porque si tú te comprometiste en un proyecto, cumple con él. Pero no sería que querías más plata, William. Pero si discutieron la parte económica durante varias semanas. Y tú de acuerdo. Ah, bueno, sí, sí, dame acá eso. Y después que dice él, dame acá eso, se echa para atrás. Falta profesionalismo como Cosa Rara en usted, que tiene como 50 años vivido en esta profesión, y usted sabe muy bien que aquí o cumple o no cumple. Bueno, yo lo único que le critico a mi amiguito Julio Alcázar, que es un excelente actor, que le baje el ruedo a los pantalones de los fluses, porque siempre anda brincando pozo. Y cuando se sentaba de jurado en la cuestión de las vices, el pantalón le llegaba casi a la rodilla. Así que le baje el ruedo. Y a nosotros nos llegó el momento de hacer esta pausa.